Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Blizzard lanzó de forma oficial Diablo 4, la nueva entrega de su saga en la que los usuarios deberán vivir aventuras y enfrentarse a batallas en santuario, el escenario escogido para luchar contra las criaturas del inframundo. Los jugadores de todo el mundo ya pueden disfrutar de este videojuego desde este martes 6 de junio en las consolas de última generación, Playstation 5 y Xbox Series X. En esta nueva entrega, tal y como lo explica la propia compañía, el regreso de Lilith provocará una era de oscuridad y miseria en la que se decidirá el destino de santuario. Asimismo, los jugadores podrán personalizar esta experiencia al decidir el lado de su carácter, la apariencia y las habilidades para deshacerse de los seres sanguinarios del infierno. En este sentido deben escoger entre ser un bárbaro, druida, nigromante, pícaro o hechicero, cada uno con diferentes elementos, habilidades y ataques, que harán que cada experiencia de juego sea muy diferente. Diablo 4 se podrá conseguir en el sitio web de Blizzard y también en las tiendas oficiales Playstation y Xbox. Con la redacción de Arminda Rincón, yo me despido, hasta la próxima. Tú mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV. ¡Suscríbete y activa las notificaciones!